Razonamiento analítico, lógico y matemático. Habilidades blandas. Trabajo en equipo multidisciplinario. Manejo de tecnologías de la información. Un ingeniero de computación y sistemas de la UPAO está capacitado para desarrollar tecnologías con soluciones inteligentes que mejoran la calidad de vida de las personas y optimizan la eficiencia de las organizaciones. En un mundo interconectado y altamente competitivo, estudia Ingeniería de Computación y Sistemas en UPAO. Haz la diferencia.